¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Bello costado, en tu herida, haya subida la humanidad! ¡Fuente amorosa de un ser clemente, poseelo fuente de caridad! ¡Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré! ¡Y arrepentido hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor pequeño! ¡Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí! ¡Por eso el alma triste, llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti!